en Cúcuta, las autoridades anunciaron medidas especiales para Tibú, luego de que se difundiera un video de disidencias de las FARC suplantando a la fuerza pública en Tibú, Norte de Santander. Juliet Cano, ¿qué medidas se adoptaron? Hola, buenas noches. Entre las medidas se encuentra el envío de tropas especiales del Ejército, el incremento de unidades de la Policía de Inteligencia para garantizar la seguridad a los pobladores en el municipio de Tibú. Las autoridades aseguran que también se van a adoptar otras medidas para evitar que se repita una situación similar a la que se presentó con los disidentes de las FARC. Rechazo, indignación y temor generó este video de hombres armados que se identificaron como disidencias de las FARC en las afueras de la Alcaldía de Tibú, en Norte de Santander. El hecho originó la rápida reacción y a los minutos llegaron hombres del Ejército y la Policía asegurando que tenían el control. Los pobladores saben que estos guerrilleros pasan como si nada en Tibú. Las autoridades realizaron un consejo de seguridad. Estas personas que están haciendo este tipo de videos y que lo hacen de forma rápida, muy posiblemente son milicianos, viven en el casco urbano del municipio, se visten, salen de las casas, hacen el evento. Envío de tropas especiales y acompañamiento permanente a los patrullajes de la policía son algunos compromisos tras el consejo de seguridad. He dado órdenes al señor general Sepúlveda para desplazar todas las capacidades distintivas y diferenciales del Ejército hacia el municipio de Tibú, para poder estabilizarlo. Todas las capacidades institucionales encaminadas solamente a volver y a darle la tranquilidad requerida a todos los habitantes del municipio. Este es el segundo video en que disidencias se graban en el casco urbano. La primera vez fue el 2 de julio cuando llegaron a establecimientos públicos a suplantar la labor de la policía. La Defensoría también se pronunció. Este tipo de situaciones ponen en riesgo a la población civil y generan zozobra ya que ciudadanos ven estos actos como una forma de intimidación por parte de los actores armados. Entre tanto, la Procuraduría, a través de un comunicado, señaló que abrió investigación por posible omisión de garantizar la seguridad en el municipio de Tibú. Expertos en el tema opinaron sobre la compleja situación que se vive en el municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo. Wilfredo Cañizales es un investigador y defensor de derechos humanos en Norte de Santander quien ha vivido la violencia en carne propia y es incluso testigo de primera mano de lo que sucede en Tibú. Hay una autoridad local, una administración municipal acorralada, hay una ciudadanía intimidada, y hay un grupo armado ilegal que es quien controla todas las actividades económicas, sociales y políticas del municipio. Esto no tiene antecedentes. Explica lo que para él representa que las disidencias hagan videos frente a la alcaldía de Tibú y que luego el ejército haga lo mismo. La policía no sale de la estación de policía y el ejército no sale de su base militar. Salen cinco minutos a grabar un video y se devuelven a la base militar, o igual hace la policía. Cada vez que ocurre algo que es escándalo nacional, que ocurre de manera reiterada, porque esto no es la primera vez. El accionar criminal de las disidencias parece no tener límites. Decomisando camionetas de alta gama, sobre todo camionetas blindadas, y sobre todo aquellos carros de organismos internacionales, empresas privadas o carros, principalmente carros de la Unidad Nacional de Protección. Para expertos como Camilo González Pozo y Alejandro Restrepo, en el Catatumbo se evidencia negligencia y peligrosas alianzas. Hizo el ELN una fiesta fúdebre en la misma calle. Estuvieron haciendo una ceremonia de entierro durante una hora. Todo esto indica que realmente allí no se está ejerciendo la autoridad, hay una negligencia y que está perdiendo el control del territorio. Y a su vez pone en evidencia una de las tesis que Pares ha manejado, y es que el ELN y el Frente 33 podrían tener relaciones de convivencia. Coinciden en que la grave situación de Tibú está pasando ante los ojos del Estado y nadie hace nada. En horas de la tarde estuvieron presentes en el municipio de Tibú altos mandos del ejército y la policía. Igualmente se han reforzado los patrullajes en esta población del Catatumbo. Desde Cucuta, Juliet Cano, Noticias Caracol.